El Tuta es Salvador, 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 El Tuta, El Tuta es Salvador, El Tuta es Salvador, El Tuta, El Tuta es Salvador, 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 El Tuta, El Tuta es Salvador, 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. So, perhaps what I do is just talk a little bit more about the project and give a quick introduction to it. So, as you probably know, coral reefs are really threatened at the moment. And many coral reefs around the world are declining. And so for coral reef scientists and anybody who loves to see coral reefs, people are really, really worried and concerned about what's happening. And there's lots of things threatening reefs. But one of the main things that's happening at the moment is that reefs are getting very stressed by high temperatures in the summer. And they undergo a thing called coral bleaching where they get stressed during high temperatures. And if those high temperatures last for a long time, they die en masse. And this has been happening for quite a few years. But in the last few years, it's got particularly bad. And so, for example, in Australia, the Great Barrier Reef, which is one of the most famous coral reefs in the world, in the space of two or three years, they lost almost close to half of the corals on the reef. So, that's a bit like if you imagine losing half the trees on the island in the space of two or three years. It's a really shocking thing to happen. And that's all because of climate change and because of increasing temperatures. But what happens during these bleaching events is that not all corals die. And even within a small area, you'll find some survivors and some individuals which seem to be tougher than all of the rest. So, we're really, really interested in those because those ones will be the ones that hopefully will make up the future reefs. Those are the ones that will be selected to make the reefs of the future and hopefully will be a little bit tougher and able to withstand these higher temperatures. But what we're worried about is it's not enough just to let nature take its course. We might have to think about whether we can identify some of these individual corals which are tougher and find out why they're tougher. What is it that makes them able to withstand these higher temperatures? And then if we can identify them, can we breed them together just in exactly the same way we breed crops like rice, wheat and so on to make them able to withstand droughts and things like that. So, we're doing a completely natural process. We're doing what happens in nature. But we're just helping them and giving them potentially a little bit of a push and increasing the numbers of these tougher corals on the reef. So, we're really at this stage of investigating whether that can be done and what techniques could we develop to make that happen. And the reason why we're interested in doing this in Palau and the reason we came to Palau, there are several reasons. Firstly, I'd been here before around 10 to 12 years ago and sort of a combination of things made us choose Palau. Of course, having Picric here and having all of the expertise of Picric and the knowledge about spawning times and the facilities makes it a place that it's really easy for us to come and work and easy to have a partner in Palau who understands a lot about the reefs and could provide the facilities and could provide the facilities to allow us to do the work. And then also, Palau's coral reefs are really still in a pretty pristine condition. The corals are generally in very, very good condition. And I think as Dr. Golbu just mentioned, they have shown in a recent study that they do recover from these bleaching events in about 9 to 12 years. So, that's really good. But if the conditions get much worse in the future with climate change, what we're concerned about is that Palau's reefs will start to suffer in a similar way to the Australian reefs. So, what we want to do is be prepared for that before it happens and not have to start to try and fix things after the damage is done. So, it's preparing the techniques for that now rather than in the future. So, that's what we're hoping to do and we're hoping at the end of this project to have some tools and techniques and advice that could be transferred to Picric and to other researchers to help with that if in the future Palau's reefs start to suffer more from climate change. Thanks, James. So, Dr. James Guest. Dr. James Guest. So, let's say, 50% of the people in Australia have been able to address the number of students who are affected by the population. We've seen that a lot of people in Australia are affected by the population of the population of the population of the population. En el momento en que la gente se va a recuperar la enfermedad y se va a recuperar la enfermedad y se va a recuperar la enfermedad y se va a recuperar la enfermedad. En el momento en que la gente se va a recuperar la enfermedad y se va a recuperar la enfermedad y se va a recuperar la enfermedad y se va a recuperar la enfermedad. En el momento en que la gente se va a recuperar la enfermedad y se va a recuperar la enfermedad y se va a recuperar la enfermedad. En el momento en que la gente se va a recuperar la enfermedad y se va a recuperar la enfermedad. En el momento en que la gente se va a recuperar la enfermedad y se va a recuperar la enfermedad y se va a recuperar la enfermedad. En el momento en que la gente se va a recuperar la enfermedad y se va a recuperar la enfermedad. En el momento en que la gente se va a recuperar la enfermedad. En el momento en que la gente se va a recuperar la enfermedad y se va a recuperar la enfermedad. En el momento en que la gente se va a recuperar la enfermedad y se va a recuperar la enfermedad. En el momento en que la gente se va a recuperar la enfermedad y se va a recuperar la enfermedad. En el momento en que la gente se va a recuperar la enfermedad y se va a recuperar la enfermedad. En el momento en que la gente se va a recuperar la enfermedad. En el momento en que la gente se va a recuperar la enfermedad y se va a recuperar las enfermedad. Y a ver que los nuevos 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 años también se va a recuperar la enfermedad y ver si sus grandes. Los grandes jóvenes de los primeros grandes también son altos a un altos estuva. Como sus grandes padres. Si existen, que sería una buena noticia, podemos decir que la tolerancia es inherida a la próxima generación. Y si eso es el caso, podríamos diseñar proyectos de restauración usando esta técnica, donde vemos ríos que han sido afectados por el cambio climático con individuos sexuales En el caso de Salvatore, el Dr. Humane, en el año de 1998, los estudiantes han sido afectados por el cambio climático. En el año de 2015, en el año de 2015, los estudiantes han sido afectados por el cambio climático. Los estudiantes han sido afectados por el cambio climático y noches para nosotros. Moj maternidad soiambientemente, dentro de laце, después de supresaDiePie damas. De fe det offendades, los estudiantes han sido afectados por el cambio climático y pre Manyak Heights los estudiantes. en el mundo. Y luego, si nos dañamos, nos dañamos en la gente. Si nos dañamos en el próximo generation, nos dañamos en el CCC. Si nos dañamos en el trade o en el CCC, nos dañamos en el rol de la transferencia. La mancha de la ciudad no tiene que ser un maldito. La gente se puede ver en un maldito. La gente se puede ver en un maldito. No hay que ver en un maldito. No hay que ver en el surpay. Si se puede ver en un maldito, no hay que ver en un maldito. y después de que se les ocurra en los que se les ocurra en el mundo. Entonces, ahora mismo, el doctor Humanez ha estado en el centro de la Universidad de Madrid. Así que se ha estado en el desarrollo de las personas que se les ocurra en el mundo. ¿Quieres hablar sobre el sparting? ¿Quieres hablar sobre el sparting? Sí, claro. So one of the things that we focus on with this type of project So there's various ways that you could work with corals to do restoration And to either restore or prepare reefs And what a lot of people do is just use pieces of coral So you can fragment corals And again in a bit the same way that you could with trees or plants You can take pieces off and plant them in the ground And you can do that with the coral You can take a little piece off, grow it in a nursery And then plant that onto the reef And that's what people do all around the world The slight problem with that is that when you take lots of pieces off the same coral Then they're all identical, they're genetically the same And you potentially end up with corals on the reef That don't have a lot of genetic diversity So what we do is focus on sexual reproduction Because corals spawn sexually And in Palau around March and April Every year the corals will release eggs and sperm into the water Fertilization happens in the water column And after about a day or so They develop a little tiny larvae It's about a millimeter in size And those swim around for a few days Or get carried by currents And when they're ready after about three or four days They go back down to the reef They crawl around And then they settle And then they turn into a baby coral And after that then they just grow So the problem is in nature So what corals do is they produce millions and millions and millions Of these eggs and larvae But almost all of them More than 99% of them either get eaten by fish Or they get swept away Or they get killed very quickly So what we do is We can bring the corals into the lab Or we can even collect the eggs in a net on the reef And we wait for the right night And when the right night happens and they spawn We can collect all of those eggs together We can do very specific crosses We can decide which coral breeds with which coral And then we can raise the baby corals The eggs and the embryos and the larvae In a very safe confined environment And when we do that We can get close to 90% of them to survive Through to being a coral that can settle And then what we do is settle them onto some little Usually a piece of ceramic or concrete A little plug And then we keep them in an aquarium tank For a period of time Until they've grown a little bit And become a little bit tougher And it's not an easy process We have to get the right lighting conditions The right water movement We have to put little fish sometimes in with the corals So they eat algae and so on But what we've been able to do Is produce quite large numbers of corals And we can also test those To see if they've actually inherited their parents' characteristics So for coral spawning It's a really interesting and fun thing to study Because it's really beautiful to see And if people want to come down on the 22nd And hopefully we'll see some spawning It's really worth seeing It's really fantastic But of course it's also quite a difficult thing Because we can't predict what the corals will do And they usually Sometimes they cooperate But often they don't So yeah And they also approach For the ones that don't And they don't Like the ones that don't And they do For the ones that don't So yeah And that's the only thing Let's see The ones that have Diversity And that's the only thing la boteta a matiranga the the dual seegers el bot de tolo y la mcloa i gal gote toringy de milan mary de breathing in the breathing in el molmong amtia dimlo mol dimlo guan el batang el namo de hagel batolka arousa screen y ame aracta el tío el bot de toal blem it utri y mendi mil gawadro No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. un centímetro. Eso es un soro. Un soro en el marandam. Es un proyecto. Es muy interesante. El larvae tiene un estado muy de la marandam. La marandam es la calidad de la marandam. La marandam es la que se puede ver el efecto del marandam. La marandam es la marandam. La marandam es la marandam es un animal. Entonces el cuerpo del cuerpo es el animal. Un santo es la marandam. La marandam es la marandam. Es un animal. El cuerpo se puede ver. El al otro, el cuerpo se puede ver. Así que hablabas sobre el crecimiento, una vez que se crea. Una cosa que quería añadir, algo más que estamos también enfocando, es cómo, después de obtener estos nuevos coras tolerantes de los padres, cómo se transplante de nuevo al río en una manera que sea efectiva en términos de costo, tiempo, y las personas necesitan que transplante esto y que podemos cubrir grandes áreas de ríos. Así que estamos desarrollando diferentes técnicas para ver cuál es el más efectivo para hacer esto aquí en Palau, que podemos cubrir grandes áreas de ríos y que podemos también usar ríos que tienen diferentes condiciones, porque, por ejemplo, tenemos ríos que son muy expulsos a currents, y currents son muy importante aquí en Palau. Y en los lagoones, tenemos más áreas de ríos que podríamos usar diferentes técnicas. Así que estamos también investigando en eso. Sí, Salvador, Dr. Humanez, El granos de están en la región de Palau, pero ya estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Entonces, somos más, todos los artistas y todos los artistas y todos los artistas. Así que estamos haciendo un ríos que nos grams . Y nos vamos a poner una nueva restauración. Entonces, tienen que ver el logístico en la región. Y nos vamos a empezar con una nueva situación. el día al sal cló a costa y luego de al sal cló el time so one part de tía louryera wassangara effective way the restora del mal el basio mongar niya direct al partera oryera hor omesl wassangara unil teletele la dolal de al sal brin la aral de beot es el dólar mendirak el gire del wassangara i creel gada al cil le sal dar a creer en brin la daba y mclodaba uktangar al cilal laguna en el guión y el maravilloso. Entonces, hay que ver la parte del día del año. Hay que ver la parte de la gente que está haciendo el maravilloso. Y en el otro lado, hay que ver la técnica que está haciendo el aral, que está haciendo lo que está haciendo el maravilloso. Y en el otro lado, hay que ver la restauración. Hay que ver la y el desafío que nos enfrenta a la gente. Pero a la gente puede hacer un poco de cost effective en un escala. Porque hay un poco de trabajo. Y si hay un poco de trabajo, hay que hacer un poco de trabajo. Y si hay que hacer un poco de trabajo, hay que hacer un poco de trabajo. Y si hay que hacer un poco de trabajo. Y es bueno, también, aunque lo que estamos haciendo es investigar estas técnicas de restauración y también ayudando a preparar para el futuro, I mean, this is just really one technique to help us sort of buy time. So it's not the ultimate solution. I mean, the real problem is climate change. And there are other threats, of course, to reefs as well as that. So I think it's important to make clear that we still need to deal with the big problem of climate change. And although there's many groups who are doing that and making progress, there's also things that are slowing us down. So that's still really, really critical because there's only so much that we can do at this level to help reefs. But we're hoping that we can find some techniques which will help a bit in the future to give us a bit more time to deal with the problem. And the other thing is that we have a website and a Twitter account. And it would be great if anyone wants to go and look at that. And we're happy to answer questions about the project. And if anyone wants to email us or tweet to our Twitter account. So it's the coralassistlab.org. And our Twitter handle is coralassist underscore lab. So, yeah, please do go and have a look at that. And we'd be really happy to answer questions about the project. So, yeah, please do go and have a look at that. Do you want to have a look at that? la situación de la pandemia. posición en el que se muestran los líderes de la ciudad, especialmente en los que se les están llevando a la ciudad de la ciudad, y en los que se les dio a la ciudad, y en los que se les dio a la ciudad de la ciudad, y en los que se les dio a la ciudad, y en los que se les dio a la ciudad. Así que, es un recuerdo en el doctor Gheast. La gente está en el centro de Salvador. La gente se llama el tema del mundo, que es el tema del mundo, que es el tema del mundo. La gente se llama el grupo, el grupo, el grupo, el grupo. y las personas le decían que la gente trabaja y lo sonido. La gente trabaja con un grupo con... ... que trabajan con la gente y los arreglos. La gente trabaja con el grupo y el grupo para... ... mejorar la gestión y restauración. y eso es lo que nos ayudamos a hacer el canal. También tenemos la web de Twitter, un Twitter account, y nosotros tenemos que ver a los guests y nos ayudamos a tener más información. Tenemos que hablar de Twitter, y nos dicen que hay que aprender a usar Twitter. ¿Cuál es el resultado de Salvador? 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 no es un reportés. Sinan, él no tiene un report. Si alguien informa de record, puede ser un report público. Eso es un tratamiento de SDG, pero si alguien sabe la SDG, no está imponerlo a nivel. Lo que ella dice es que se creen más bien. No está imponerlo a nivel más. No está imponerlo a nivel de futuro, sino que es más sustainable. Por lo tanto, la gente no puede ser mejor, pero la gente no puede ser más sostenible para la futura. Pero la gente no puede ayudar a apoyar a la gente. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.